Hoy una visita al Museo de los Derechos Humanos aquí en Winnipeg, Manitoba. Este edificio ha sido construido en una zona ancestral cerca al Red River. Y es el nacimiento de los Metis, tierra de nacimiento de los Metis. Así, a darle un recorrido a este museo. Bueno, dentro del museo y ya a ver las exposiciones que se tienen en este museo. Este museo abrió sus puertas en el 2014. Y desde entonces ha tenido unas exposiciones permanentes. Vamos a conocerlas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Leaders gather first in Charlottetown, then in Quebec City, to discuss ways to join together. In 1867, the Dominion of Canada is formed. Their hope is this new union will improve the way they are governed, build a better economy, and keep citizens safe. For French speakers, it's a way to protect their language and religion. How the government, how the government, how the government, how the government meets those expectations, will be a never-ending subject for debate. As the nation expands west to the Pacific coast and north to the Arctic Ocean, it seeks more space for settlement. The government negotiates with indigenous peoples who already inhabit the land. Colonial officials and indigenous leaders sign these treaties based on the spirit and intent to share land between nations. But that intent is not fulfilled. Instead, indigenous traditional ways of life are disrupted for generations to come. After assuming claims to the land, the government launches a campaign to attract immigrants from Europe. Thousands respond, hoping to find work, to own property, and create better lives for their families. Many are fleeing persecution to find religious and political freedoms in Canada. Some newcomers find what they were promised in the government's brochures. They prosper in Canada's growing cities. But others work long hours for low wages. They live in overcrowded housing and cope with hunger, poverty, and disease. Thousands of workers struggle to improve their conditions by joining the growing labor movement. They stage protest strikes across the country, demanding fair wages, safer workplaces, and union recognition. Many people are asserting their rights for the first time. But the year 1929 brings new hardships as stock markets tumble and economies collapse around the world. In the grip of the Great Depression, millions of Canadians are unemployed and desperate. Workers and farmers, men and women, appeal for the government's help in providing employment and social security. Programs to keep body and soul together. The federal government eventually responds, with relief projects and welfare assistance. After years of struggling to survive, people view their government in a new way. They now see it as responsible for protecting their right to an adequate standard of living. As the Depression comes to an end, an even greater challenge to rights and freedoms lies ahead. In the late 1930s and 40s, the Second World War unfolds across the globe. And people's rights are not just unprotected, they're obliterated. Canadians join the Allied fight for freedom abroad. At home in Canada, the crisis of war provokes a different reaction. Civil liberties are suspended because of perceived threats to security. Canadians seen as dangerous are interned in camps, deported, or arrested and detained without fair trial. These rights violations compel many people to act. They form rights associations, mount campaigns, and bring court challenges. Defending freedom of religion, association, and expression. At the same time, several provinces pass laws against discrimination. I am a Canadian. A free Canadian. Free to speak without fear. Free to worship God in my own way. Free to stand for what I think right. In 1960, the Canadian Bill of Rights is enacted. This national law reflects the federal government's commitment to join Canadians in the cause of human rights. The bill is an important step, but it's limited in how it can be applied. More and more people choose direct action to promote equality and justice. They're inspired by the struggles of the past and the challenges around them. Through it all, the language of human rights is fast becoming a vehicle for social change. And it's not long before the conversation really starts to heat up. In Quebec, a growing desire for independence provokes a small group of extremists to radical action. As it did before in wartime, the federal government uses the War Measures Act to suspend civil liberties. People are questioned, arrested and detained. Homes are raided and searched by police. These events divide Canadians, forcing them to ask fundamental questions about freedom. Does national security justify the denial of human rights? This time of fear and crisis shows just how fragile those rights really are. After decades of working for liberty, justice and equality, Canadians want their ideals to be fully protected in law. Provinces and territories are on side with the people, developing human rights codes and commissions. In 1975, Quebec adopts a Charter of Rights and Freedoms. Its protections for social, economic and cultural rights are unique in Canada. And as the 70s draw to a close, the federal government begins trying to enact a National Charter of Rights and Freedoms. The plan is to include it in Canada's constitution, the nation's supreme law. Debate sparks across the country. What rights and whose rights should be included in a National Charter? People mobilize for action. Women, Indigenous peoples, people with disabilities, people of diverse sexual orientations and gender identities. All want the Constitution and its Charter to affirm the rights they have fought for all these years. Many are successful, but other issues have yet to be resolved. In 1982, Canada's Charter of Rights and Freedoms officially becomes part of the Constitution. It sets out the values of Canadians. What's clear is that Canadians have taken many journeys in the effort to create a fair and just society. But the work of creating that society isn't finished. Attempts have been made to redress past wrongs. New challenges and opportunities lie ahead. And our conversation about human rights is expanding. Through dialogue and passion, struggle and action, the stories of human rights in Canada continue to unfold. But despite the personal success of Viola Desmond, the racism and discrimination continue to face the rights of the Canadians and Canadians of Desmond. Segregation means sex. Segregation means sex. Segregation means sex. The money насколько estour of…? The currency used social essentially does어야 Bombay. Won't you stay at一起? The time is کاquしra algum commits to the autopsy. The deaf and potemens are influenced by the common source of our own people. With respect causes unaccount. ¡Gracias! 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 El régimen nazi perpetró uno de los genocidios más atroces de la historia, marcando una etapa profundamente dolorosa para la humanidad, en la cual se violaron de manera sistemática todos los derechos humanos. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania experimentó una crisis económica y social profunda. Adolfo Hitler y el Partido Nazi, un grupo político de extrema derecha con ideologías antisemitas y nacionalistas, ganaron popularidad al culpar a los judíos y otras minorías de los problemas de Alemania. Hitler se convirtió en canciller en 1933, rápidamente consolidó su poder y estableció un estado totalitario. Comenzó a implementar políticas antisemitas, a partir de aquellos que no estaban dentro de su visión de una raza pura. Para aquellos que fueron leal al estado, fueron gratificados con trabajos, estatus y otras ventajas. Con la legislación de la ley habilitante de 1933, dio el poder a Hitler para hacer leyes sin la aprobación del parlamento. Las leyes de Nuremberg, de 1935, institucionalizaron la discriminación racial. Con la invasión de Polonia, en 1939, Alemania comenzó la Segunda Guerra Mundial. La expansión territorial, los nazis, comenzaron a implementar medidas más agresivas contra los judíos y otras minorías en los territorios ocupados. Entre 1940 y 1941, los judíos fueron obligados a vivir en guerros, áreas segregadas de las ciudades con condiciones deplorables. Desde los guerros, muchos fueron deportados a campos de concentración y exterminio. En 1941, los nazis comenzaron a implementar la solución final, un plan para el exterminio sistemático de los judíos. Se construyeron campos de exterminio como los de Auschwitz, Sobibor y Treblinka, donde millones de judíos y otros grupos percibidos fueron asesinados en cámaras de gas. La liberación fue en 1945, a medida que los aliados avanzaban hacia Alemania, liberaron los campos de concentración y exterminio, revelando al mundo la magnitud de los crímenes cometidos. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados durante el holocausto. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados durante el tiempo. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados durante el tiempo. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados durante el tiempo. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados durante el tiempo. El museo de los derechos de los humanos Aquí en Winnipeg Primero un museo que nos muestra desde su parte interna, desde su parte nativa Y se va extendiendo a todas las atrocidades que han pasado y que siguen sucediendo dentro de nuestro planeta Otra cosa que me ha encantado del museo es su parte arquitectónica Una gran combinación entre lo que es el concreto y el acero Igualmente su parte en vidrio donde deja entrar la luz Y hace un espacio muy digno de visitarlo Un espacio muy digno de compartir y de pasar una muy buena tarde Así que espero que les haya gustado este video Easy Asper, un abogado y político Reconocido por la idea y la visión para establecer el museo Y así conmemorar el 21º aniversario de la Carta Canariense de los Derechos y Libertades Un lugar donde los estudiantes y visitantes pudieran venir a aprender sobre los derechos humanos En el 2023 Asper fundó Los Amigos del Museo Canadiense por los Derechos Humanos Una organización benéfica privada para construir el museo Entonces, en el mismo año, lanzaron un concurso internacional de arquitectura para su diseño Se recibieron 100 propuestas de 21 países El Comité de Jueces eligió el diseño presentado por Anthony Prendach De Albuquerque, New Mexico La inspiración de Prendach para el museo provino del paisaje natural y los espacios abiertos de Canadá Incluyendo árboles, hielos, auroras boreales, las primeras naciones Y el arraigo profundo de los canadienses por la acción de los derechos humanos La arquitectura nos muestra una aparición simbólica de hielo, nubes y piedras Situada en un campo de hierba dulce Tallada en la tierra y disolviéndose en el horizonte de Winnipeg Las alas abstractas y efímeras de una paloma blanca Abrazan una montaña mítica de piedra caliza Tindal, de 450 millones de años Creando un punto de referencia unificador y atemporal Para todas las naciones y culturas del mundo Tindal, de 450 millones de años ¡Gracias!